A Sebastián Yatra no le basta con haber lanzado su tercer disco, una serie de televisión y actuar en la gala de los Oscar este domingo 27 de marzo, pues el colombiano no descarta dar el salto al cine y debutar en la pantalla grande. Puede que pase, respondió el músico durante una entrevista en Los Ángeles, minutos antes de ensayar en el Teatro Dolby su actuación para los Oscar, donde cantará el tema Dos Oruguitas, de la película Encanto. Además aseguró que se anima a todo en la vida y aunque no dio más detalles sobre su posible debut en Hollywood, visiblemente ilusionado sí reconoció que le encantaría que pasara. Este domingo tiene una oportunidad de oro para acercarse a su sueño, pues cantará frente a los cineastas más destacados de la industria, uno de los temas nominados a Mejor Canción Original. Será un momento histórico, ya que no son muchas las veces que los premios de la Academia han contado con una canción en español. La última ocasión fue en 2017, cuando Natalia Lafourcade, Gael García Bernal y Miguel cantaron en inglés y español Remember Me, Recuérdame, el tema de la película Coco, y para la anterior hay que remontarse a 2005, cuando Antonio Banderas y Carlos Santana interpretaron Al Otro Lado del Río, canción de Jorge Drexler, que luego ganó el Oscar.